Y ya no he ido a la luna Y no he pisado las estrellas A miro al cielo desde esta tierra No soy nadie en especial No conozco al presidente Gobernadores ni a la gente Importante Soy solamente un pobre Pero algo puedo dar Y yo conozco a Cristo El Rey de los Reyes El Señor de señores Lo llama príncipe de paz Yo conozco al Cristo El que hizo las estrellas Y se pasé por cada una de ellas Y aún a mí me pudo amar Y no conozco al presidente Gobernadores ni a la gente Importantes Importantes Soy solamente un pobre Pero algo puedo dar Pero algo puedo dar Lo llaman príncipe de paz Lo llaman príncipe de paz Y aún a mí me pudo amar Sabes Yo conozco al Cristo Yo conozco al Cristo El que hizo las estrellas Yo conozco a Cristo El que hizo las estrellas Y se pasé por cada una de ellas Y aún a mí me pudo amar Y aún a mí me pudo amar Y aún a mí me pudo amar Y aún a ti te pudo amar